Por favor diga algo para acá, para el gobierno muchavista de Chávez. Cuando Chávez sepa que se te muestran a la boca, no vamos a dar un lado unirante. ¿Cómo es esto? ¿Vera acá? ¿Cuándo Chávez qué? Cuando Chávez sepa que el PNP se publica, vamos a dar un lado unirante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí, sí, nos piden diario. Diga, pues, diga, diga, diga... Diga, dígale algo allá, público de la parte de Venezuela. ¿Ya ganaron? ¿Ya ganaron? Un saludo a Chávez. Mira, dan un saludo a Chávez ahí. Un saludo a Chávez ahí. Un saludo a Chávez. Un saludo a Chávez. Un saludo a Chávez. ¡Ero, bueno, bueno! El nombre inglés es el Pastor Néstor. No, yo no, yo no. El revolucionario eres tú, yo no... El revolucionario eres tú, así es que... Mira, una palabra, este... ¿A quién tú querés más? ¿A Hugo Chávez o a Álvaro Uribe? ¿Para cómo le decís? A Eño del Loco. Sí, a Eño del Loco. A Yuyo. A Beltrán. A Sicúida. A Miguel del Loco. A Feli, a Feli y al Gato. Está escondido ahí en la esquina. A Dígale, a la playera. A la playera. Mira, dígalo ahora. Mira, déjalo ahora. Mira esto. Esto va para películas, cine. Esto va... A Epi. Da un saludo a Epi ahí, de mi parte también. A Epi Néstor. Mira, yo le hice una canción a... A este, a Wissom. Pero el título, el título de la canción es Wissom la canzona. Porque ponerlo de otra manera. Está un poquito diferente.